¿Alguna vez ha tenido la experiencia de manejar siguiendo un carro porque no sabías te sabías el camino o estabas perdido? Antes de los días del GPS, esto sería un ejercicio de confianza. Cuando conduzco, me gusta tomar decisiones. Me siento seguro de mi sentido de orientación y de cómo orientarme. Por eso, cuando debo seguir a otra persona, es fácil dudar de sus elecciones, especialmente cuando la persona toma un camino que creo que la llevará en la dirección equivocada. Por ejemplo, ¿qué harías si la persona a la que está siguiendo de repente girara por un camino marcado como un camino sin salida? Probablemente comenzarías a tocar la bocina y a encender las luces en señal de protesta. En cierto modo, esta es nuestra experiencia al seguir a Cristo. Ser discípulo significa que lo seguimos porque confiamos en Él. Pero luego Él nos lleva por caminos que son claramente callejones sin salida. Seguramente Jesús sabe que no debe ir en esa dirección, así que comenzamos a tocar las bocinas y a encender las luces para advertirle de su error. ¿Alguna vez has estado allí? Los primeros discípulos de Jesús reaccionaron de manera muy similar cuando les dijo que iba a viajar por un camino sin salida hacia Jerusalén. El tan esperado Mesías dejó claro que iba a recorrer el camino del sufrimiento, el rechazo y la muerte. Especialmente para Pedro, este fue un camino difícil de seguir, pero lo hizo. Al seguir a Jesús, nosotros también tendremos que seguirlo por caminos que preferiríamos evitar. Escucha la descripción de Jesús de ser su discípulo. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. 35 Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Ese no es exactamente el mapa que yo elegiría para mí. Pero al seguir a Jesús, llegamos a confiar en que Él conoce el camino mucho mejor que nosotros. Aunque parezca un camino sin salida. De hecho, Él nos dice que Él es el camino. Debido a quién es Él, podemos seguirlo sin importar a donde nos lleve. Mi nombre es Evertikas, hablando de vida.